Su luna de pergamino preciosa tocando viene por un anfibio sendero de cristales y laureles en los picos de la sierra los carabineiros duermen guardando las blancas torres donde viven los ingleses y los gitanos del agua levantan por distraerse gloritas de caracolas y ramas de pino verde al agua levantan por distraerse Preciosa tu canto viene, al verla se ha levantado, el viento que nunca duerme. San Cristo, balón desnudo, lleno de lenguas celestes, mira a la niña tocando. Una dulce gaita ausente, niña deja que levante, tu vestido para verte. Abre mis dedos antiguos, la rosa azul de tu vientre, preciosa tira el pandero. Y corre sin detenerse, el viento en broma persigue, con una espada caliente. Frunce su rumor el mar, lobos olivos palidecen, cantan las flautas de embria. Y el liso gol de la nieve, preciosa corre, preciosa, que te coge el viento verde. Preciosa corre, preciosa, míralo por donde viene, sátiro de estrellas bajan. Con sus lenguas renunciantes, en las tejas de pizarra. El viento furioso muerde, el viento furioso muerde, el viento furioso muerde. El viento furioso muerde, el viento furioso muerde. El viento furioso muerde. Gracias por ver el video.